Recorriendo lo que también he venido el licenciado, hoy es fiesta en el sector que me he escuchado en estos 107 años. Sí, este centésimo año, el aniversario de emancipación política como cantor de la república, como la mesa, pues, hoy vivimos en este pueblo, me siento, pues, eliz, agrojado, y aquí hay gran número, autoridades, y el pueblo, estos 107 años de cantor. ¿El nombre es señor licenciado y el nombre de la unidad educativa? El segundo caballero es director de la Escuela Jaime Aurelio Coloma Sánchez de esta localidad. ¡Viva Urdaneta hoy y siempre! ¡Viva Urdaneta hoy y siempre! ¡Viva Urdaneta hoy y siempre! Recorriendo lo que está en el Espíritu, lo que ve, gracias a Solubles, Chichetano, Tom Café y Café Oro.